El Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de Seguridad Pública, en colaboración con la Caja Costarricense de Seguro Social, realizó el traslado de dos pacientes durante las últimas horas aquí en la zona sur de nuestro país. El primero fue un hombre de 79 años con un trauma abdominal. Este vuelo a ambulancia se hizo en un avión policial MSP019, mismo en el que los pilotos del Servicio de Vigilancia movilizaron al paciente desde San Vito de Cotobrús, aquí en la zona sur del país, hasta Vigilancia Aérea en el puesto 2 en Alajuela. De ahí, la Cruz Roja Costarricense lo llevó hasta un centro médico, donde en este momento es atendido por los especialistas. En el segundo, trasladaron a una mujer de 52 años. El vuelo a ambulancia que hicieron los pilotos en este mismo avión fue desde Coto 47, también en la zona sur de nuestro país y también hasta Alajuela, donde era esperada por la Cruz Roja Costarricense, quien la llevó a un centro médico en la ciudad capital. Trabajos importantes que realizaron durante las últimas horas para darle atención médica rápida y correspondiente a estas personas vecinos de la región.